Porque el texto para esta noche son el versículo 7, 8 y 9. Quiero decirles que el autor de la epístola de Pedro es Pedro. Algunos estudiosos de la Biblia no creen que Pedro fue el autor. Porque Pedro habla de profunda teología, teología profunda. Pero era un simple pescador, un hombre tosco, pueblerino, yo diría un hombre casi ignorante. Y por eso es que muchos estudiosos de la Biblia dicen, ¿cómo es que un hombre así, sencillo, simple, sin mucha instrucción, un pescador inculto, ¿cómo pudo haber escrito la epístola con un contenido teológico profundo? Es que la gente que a veces discute eso, no conoce el poder transformador de Cristo. Yo conozco gente que aprendió a leer leyendo la Biblia. Y hoy día es gente culta, pero su primer paso fue la convivencia con Dios. Porque cuando Dios llega a tu vida no te transforma solo en la vida espiritual, te hace crecer intelectualmente, te hace crecer profesionalmente, te hace crecer en todas las áreas de la vida, inclusive financieramente. Pero tú no tienes que buscar a Jesús por causa del crecimiento profesional ni financiero. Tienes que buscar a Cristo para transformar tu vida. Y cuando tú te dejas transformar por Jesucristo, pues Él termina la obra que ha empezado en ti. Porque Él nunca comienza un trabajo y lo deja por la mitad, Él lo termina. Y ahora encontramos aquí un Pedro teólogo, cuando fue un simple pescador. Nunca hizo, nunca estudió una facultad de teología, nunca hizo maestría, nunca hizo doctorado. Y hoy día los doctores en teología gastan horas y horas para tratar de entender a Pedro. Y yo estoy analizando la epístola de Pedro. Ayer Pedro estaba hablando de la fe. Pedro decía así, no te preocupes con relación al día de tu salvación. Si te vas a salvar o te vas a perder, no te preocupes. Tú vas a ser protegido por la fe. La fe te va a proteger. Y anoche yo estaba explicando que la fe es la confianza que tú tienes en Dios. Cuando tú dices, yo tengo fe, estás diciendo, yo confío en Dios. La confianza en Dios. Pero para que tú puedas confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y no puedes conocer a alguien con quien no convives. Ustedes, ustedes no me conocen, pero mi hijo sí me conoce. Ustedes no me conocen, pero mi esposa sí me conoce. ¿Por qué? Porque ellos conviven conmigo. Ustedes no. Ustedes me ven una vez, pero eso no es conocer. No es porque me viste escuchar, predicar un sermón y decir, ya conozco al Pastor Bullón. No conoces mi cara, pero no conoces cómo reacciono yo delante de las dificultades, delante de los momentos difíciles. Pero los que conviven conmigo sí, porque para conocer a una persona hay que convivir. Entonces, para confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Si no convives con Dios, no lo puedes conocer. Y si no lo conoces, no puedes confiar. Y si no confías, no tienes fe. Entonces, ¿qué fe te va a guardar para el día final? Porque Pedro, en el texto de anoche, decía, es la fe la que te va a guardar para el día de la salvación. Conocer a Jesús. ¿Cómo se convive con Jesús? Estudiando la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué digo aunque no tengas ganas? Porque generalmente no te va a dar ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque tienes naturaleza pecaminosa. Y a la naturaleza pecaminosa, pues le gusta ir a la iglesia, cantar, emocionarse, escuchar un sermón y listo ya. Eso es lo que le gusta a la naturaleza pecaminosa. Pero eso no es convivir con Dios. Si tú quieres convivir con Dios, tienes que estudiar la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar. Tienes que orar, aunque no tengas ganas de orar. Y tienes que buscar a una persona y traerla para Jesús, como hizo Claudia. ¿Conoció el Evangelio? Fue y trajo a Jesús y ahora tiene la alegría de verlo bautizado. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, tu fe, esa confianza en Dios, te va a guardar para el día final. Pero entonces, ahora entramos al texto de hoy. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué cosa es vuestra fe? Vuestro conocimiento de Dios. Vuestra confianza en Dios. Quiere decir que tu fe va a ser sometida a prueba. Y va a ser sometida a prueba mucho más preciosa que el oro. Esto es interesante. Los mineros agarran el oro y lo ponen a altas temperaturas de fuego. ¿Para qué? El oro es colocado a tan altas temperaturas de fuego que el oro se vuelve líquido. Comienza a hervir el oro. De tanto calor comienza a hervir el oro. Y entonces le echan algunas mezclas químicas para que toda la escoria vaya saliendo. Y sale toda la escoria y se queda el oro puro. Y cuanto más fuego le ponen al oro, más puro se queda el oro. Por eso ustedes han hablado, han escuchado hablar de oro 18 kilates, 22 kilates. Eso es pureza del oro. Y el oro más puro es el oro que ha sido más quemado. Ahora es interesante, porque si le colocamos fuego a este púlpito, el fuego lo quema. Pero si le colocamos fuego al oro, el fuego lo purifica al oro. Destruye al púlpito, pero purifica al oro. Ahora dice el texto bíblico de Pedro, que el fuego es la prueba, son las pruebas de la vida. Dios manda, no voy a decir manda, Dios permite que las pruebas lleguen a tu vida. Estoy diciendo Dios permite, no Dios manda. Dios permite, porque te voy a decir una cosa. Y entiende bien esto. ¿Qué cosa es prueba? Todo lo que te hace sufrir, lo que te hace llorar, lo que te aflige, pérdida del empleo. Tu hijo se enferma, tu mamá muere, tu esposo te abandona. Aflicciones, pruebas, todo eso. Por favor, nunca digas Dios me está mandando la prueba, porque Dios no manda pruebas. Todo lo que te hace sufrir, no viene de Dios, viene del diablo. Porque Dios dice, he aquí los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz y no de guerra. Pensamientos de amor y no de odio. Dios solo quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero, vives en un mundo de dolor. Hasta que Cristo venga, estamos peregrinando en el desierto del dolor de esta vida. Y muchas veces, quien nos manda el sufrimiento, el dolor, es el diablo. ¿Y por qué te hace sufrir el diablo? Esto es interesante y esta noche vas a entender. ¿Por qué el diablo te hace sufrir? Tú no le has hecho nada al diablo. ¿Por qué te hace sufrir? Porque él es el origen de la enfermedad. Él es el origen de los accidentes. Él es el origen de las tragedias. Todo lo que te va mal en la vida es porque él está por tras de eso. ¿Pero por qué te hace sufrir si tú no le has hecho nada al diablo? Ahora te voy a explicar. Es que el enemigo del diablo no eres tú. Es Jesús. Él quiere derrotar a Jesús. ¿Te acuerdas en el cielo? El diablo se levantó queriendo usurpar el lugar de Jesús. Hubo una pelea en el cielo, dice Apocalipsis. Hubo una batalla. El diablo perdió. Y fue expulsado del cielo. Pero cuando el diablo salió del cielo, déjame imaginar esta escena. El diablo estaba saliendo y miró. Y le dijo a Jesús, está bien. Me venciste una vez, pero la pelea no está acabada. Me venciste ahora, pero ya vas a ver cuando nos encontremos por segunda vez. Y fue expulsado. Entonces, cuando Jesús nació en esta tierra, cuando vino a salvarnos del pecado, Jesús era un nené indefenso. Y el diablo dijo, ahora sí. No lo pude derrotar en el cielo, pero ahora como un niño, yo lo agarro y lo mato. Y miren lo que el diablo hizo. ¿Vino a matarlo personalmente? No. Porque el diablo es cobarde. El diablo nunca muestra la cara. ¿Qué hizo el diablo para matar a Jesús? Jesús se metió al corazón del rey Herodes. Firmó un decreto de muerte para mandar matar a todos los niños menores de dos años. Y cuando Herodes firmó el decreto de muerte, ahí el diablo dijo, ah, ahora sí. Lo voy a matar. De esta no se salva. Pero esa misma noche, el Espíritu de Dios se presentó a José. Y le dijo, toma al niño y a su madre y vete a Egipto. Porque lo van a matar. Y cuando José huyó para Egipto, el diablo se quedó mordiendo los labios de rabia. Y dijo, me venciste por segunda vez. Después, cuando Jesús comenzó su ministerio, antes de comenzar su ministerio, se fue al desierto a ayunar. 40 días, ¿te acuerdas? 40 días sin comer, pues Jesús estaba debilitado, debilitado, flaco. Ahí el diablo pensó, ahora lo agarro. No lo derroté en el cielo, no lo derroté cuando era niño, pero ahora lo agarro. Está debilitado. 40 días sin comer, lo agarro. Y vino. ¿Y vino como diablo? No, porque el diablo nunca muestra la cara. Se disfrazó de ángel de luz y trató de engañarlo, pero no pudo, porque Jesús conocía la palabra de Dios. Y entonces derrotó al diablo por tercera vez. 3 a 0. Ya era casi goleada. Pero entonces, el diablo esperó, dijo, la cuarta es la vencida. Y hubo una cuarta. Cuando el diablo se metió al corazón de los soldados, porque ya les dije, el diablo nunca muestra la cara. Y los soldados prendieron a Jesús. Y lo llevaron al calvario. Y lo clavaron. Y cuando Jesús murió, ahí sí el diablo dio una carcajada. Dijo, ahora sí lo vencí. Lo acabé. Lo acabé. Al tercer día Jesús resucitó. Y al resucitar, ahí sí. Es como si hubiera agarrado una estaca y lo hubiera clavado en el corazón del diablo. El diablo sabe que está perdido, está derrotado. El diablo no te puede hacer nada, querido. El diablo ya está perdido. El diablo ya, con Cristo no puede. Entonces, como no puede con Cristo, se las agarra contigo. Es como si yo tuviera, vamos a decir, yo tuviera un hijito de dos años. Pero tengo un vecino que quiere pelear conmigo. Viene, una bofetada, se va llorando el pobre. Pero es terco. Viene una segunda vez. Otra bofetada, se va llorando. Pero es terco. Viene la tercera vez. Ahí ya ni levanto la mano, ya sale corriendo. Entonces llega a una conclusión mi vecino. No, con este no puedo. Este fuerte. Entonces, aprovecha que yo me vengo a Corpus Christi a predicar y agarra a mi hijito de dos años a punta pies y lo revuelca en la calle. Pues eso es lo que el diablo hace. Con Cristo no puede. Entonces, él sabe que lo que más Jesús ama eres tú. Y ya que no puede con Cristo, se las agarra contigo y te hace sufrir. Y te hace perder el empleo y hace que tu hijito nazca enfermo y esto y aquello. En realidad el diablo no tiene nada contra ti. Él te hace sufrir porque sabe que haciéndote sufrir a ti, está haciendo sufrir al Señor Jesucristo. Pero ahora viene, viene Pedro y dice así. Pero es que los sufrimientos que te llegan a la vida, no te pueden destruir porque tú no eres madera. Tú no eres plástico. Tú eres oro. Y si el fuego de la prueba purifica al oro, mucho más el fuego del dolor, del sufrimiento. Va a purificar tu fe. Quiere decir, cuando el dolor llegue a tu vida, tú lloras. Si tienes que llorar, llora. Pero no te separes de Jesús. Dile Señor, yo no entiendo porque estoy sufriendo. Y hay una cosa interesante. Cada vez que tú quieres andar en los caminos de Dios, cada vez que tú te propones ser más fiel a Dios, ahí más viene el diablo para destruirte. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que mucha gente hace. Pastor, cuando yo estoy así relajado en mi vida cristiana, parece que no me vienen pruebas. Pero cuando me quiero consagrar, ahí viene todo. ¿Por qué? Simple. Porque cuando estás relajado espiritualmente, cuando no estudias la Biblia, no oras nada, estás en el terreno de quién? Estás en el terreno del diablo. Puedes estar en la iglesia, pero estás en el terreno del diablo. ¿Y para qué el diablo te va a molestar si ya estás perdido con él? Ya pues te deja tranquilo. Pero cuando viene una semana de oración y tú te entiendes que tienes que reconsagrarte y comienzas a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, ahí el diablo se asusta. ¿Por qué? ¿Qué dice? No, no, este se me va a escapar, se me va a escapar. Entonces, para desanimarlo, le mando una prueba. Y la prueba, en lugar de purificarte como al oro, ¿qué hace contigo muchas veces? Te desanima. Es por eso que cuando la prueba es más fuerte, es más que tienes que agarrarte a Jesucristo y no desanimarte. En el Brasil yo estaba haciendo una campaña evangelística, evangelística en un estadio y una señora que no era adventista, no era cristiana, nada. Nunca iba a ninguna iglesia, nada. Pero era una buena mujer. Sentimientos nobles. Hay mucha gente que no está en ninguna iglesia, no conoce la palabra de Dios, pero pues escucha la voz de Dios en su corazón y camina, anda bien. Y de repente, esta señora vio en la televisión la propaganda de que yo iba a predicar esa noche en el estadio. Ahora, ese día era su cumpleaños. Y de mañanita, el esposo entró al cuarto y le dice, mira hija, estoy sin mucho dinero, no he podido comprarte un buen regalo, pero te he comprado un regalito. Y le dio una cajita. Y ella abrió y era la llave de un carro. Y cuando salió al patio, ahí estaba el carro, un carro importado, último modelo. Qué felicidad, su cumpleaños. Primera felicidad, el esposo se acordó de su cumpleaños, porque hay muchos esposos que ni se acuerdan del cumpleaños del esposo. Segunda felicidad, le regaló. Tercera felicidad, no le regaló cualquier cosita, le regaló un carro último modelo. Entonces, ella estaba tan feliz que cuando vio la propaganda de la predicación en el estadio, dijo, bueno, porque estoy tan feliz que me voy al estadio a agradecerle a Dios. Va a predicar ese pastor, voy a agradecerle. Y se fue al estadio. Feliz de la vida, entró. En la hora del llamado se levantó, vino adelante, le entregó la vida a Jesucristo. Dijo, ay, qué día tan feliz. Hoy es mi cumpleaños, hoy mi esposo me regaló el carro, hoy me entregué a Jesús. No, este es el día más feliz de mi vida. Y cuando sale a agarrar su carro en la playa de estacionamiento, los ladrones se lo habían llevado. Ahí ella comienza a pensar. Toda mi vida no quise saber nada de iglesia, no quise saber nada de Dios y nunca me robaron ni un alfiler. Y hoy que le entrego mi vida a Cristo, me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? Ahí está la astucia del diablo. Tú preocúpate cuando no vienen pruebas a tu vida, querida. Porque a veces no vienen pruebas a tu vida porque el diablo está tranquilo contigo. ¿Para qué te va a mandar pruebas? Pero atrévete a entregarte al Señor Jesús, a caminar en sus caminos, que ahí viene el diablo con todo para desanimarte. Ahora vamos al texto bíblico una vez más. Para que sometida aprueba vuestra fe. Sí, porque tu fe tiene que ser sometida. Porque una cosa es, sí, sí, yo creo, yo creo, yo creo. Eso no es fe. Eso no es fe. Por eso es que el creer siempre viene acompañado del bautismo. El texto de Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El problema es el idioma. Porque en español creer y ser bautizado son dos cosas. Pero es que Marcos no escribió ese versículo en español. Porque Marcos no hablaba español. Marcos escribió ese versículo en griego, el idioma que él hablaba. Y en griego no son dos conceptos, el que creyere y fuere bautizado. No, es un solo concepto, el que creyere siendo bautizado. O sea, en griego creer no es solo mover la cabeza. No es solo teoría. El creer intelectual viene acompañado del creer práctico. Si tú crees, te bautizas. Si no te bautizas, es porque tu creer se quedó en la teoría. Y ese creer teórico no te salva. Te voy a hacer pensar un poco. El otro día una señora me preguntó, Pastor, ¿el diablo es ateo? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El diablo es ateo? No, el diablo no es ateo, querido. Y Santiago explica eso. Dice, ¿tú crees en Dios? Haces bien. Pero el diablo también cree. Y no solo cree. ¿Qué más hace? Tiembla. Ahora, si el diablo cree y tiembla, ¿por qué no se va a salvar? Porque su creer es teórico. Su creer no es práctico. Entonces, mucha gente hoy, muchos cristianos, sí, sí, yo creo. Bautízate. No, 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 bautismo no. Pero yo creo. Eso no existe. Yo creo. Pero no me bautizo. Eso no existe. Porque el creer bíblico es creer siendo bautizado. Es decir, la teoría y la práctica van juntos. Y ese, tu fe, tu fe cuando es práctica, tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Porque el sufrimiento es como el dolor. Si tú comienzas a levantar pesas, comienza a doler. Levantas diez y apesa. Y comienza a doler. Al día siguiente, quince, duele. Al otro día, veinte, duele. Duele, duele, duele. Pero después te agarran aquí, pura piedra. Así es la fe. Cuanto más te duele, cuanto más dolor viene, cuanto más sufrimiento tu fe, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Es por eso que en medio del dolor tienes que agradecer a Dios. Porque Él sabe. Él no te manda el dolor. Pero Él aprovecha el dolor que el diablo te manda para fortalecer tu fe. Para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro que perece, que es de esta tierra, se prueba con fuego. Entonces, si el oro se prueba con fuego, la fe, que vale mucho más, ¿cómo no se va a probar con fuego? Claro que tiene que venir el fuego del dolor. Para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el oro el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Para que entonces, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Ah, quiere decir que tu fe es bombardeada por el diablo. Te arranca lágrimas. Te haces sufrir. Muchas veces sientes que ya no puedes resistir de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Aguanta un poco. En el nombre de Jesucristo, aguanta. ¿Por qué? Porque ese, tu dolor, se va a transformar en alabanza, gloria y honra. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Lee la Biblia y respóndeme. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Ahora me vas a decir, ah, pastor, pero cuando Cristo venga todavía, yo prefiero iría ahora. Pues eso es lo que mucha gente hace. Prefiere la hora, cortito, y pierde la eternidad toda. Yo cuando era chico, íbamos a salir de vacaciones, las pocas, tal vez la única vacación que salí con mi padre, mis hermanos. Íbamos a viajar a un lugar donde no había dentista, no había nada, y me comenzó a doler el diente. Y mi padre me dice, mira, antes de salir, vamos a arrancar el diente. Yo soy de aquellos tiempos en que dolía el diente, arrancaba. Hoy día no, eso es un crimen. El diente te duele, hay que restaurarlo. Pero yo soy de los tiempos que dolía, arranca, dolía, arranca. Había muchachitos de 20 años que ya no tenían, tenían un diente todo arrancado porque comenzaba a doler, arrancaban. ¿Cómo ha progresado la odontología también? Hoy día es un asesinato arrancar un diente. Pero pues mi padre me dice, oye, vamos a arrancar el diente porque, no, pero me va a doler. ¿Cuánto te va a doler? Te va a doler un día. Pero vas a disfrutar de las vacaciones. No, no. Oye, vamos a ir a un lugar donde no hay dentista. Vamos a arrancar el diente. No, que no. Fuimos de vacaciones y el dolor aumentó, y aumentó, y aumentó. Se me arruinaron las vacaciones. Todo el mes llorando, llorando, llorando de dolor. Y ahí mi padre me decía, ahí, ahí, yo no te dije, mejor sufre un día y disfrutas de 30 días de alegría. Ahora, tú preferiste el día de gozo y 30 días de sufrimiento. Entonces, la vida cristiana es igualita, querido. En este mundo, vas a encontrar dificultades, especialmente si quieres seguir a Jesucristo, porque el diablo es astuto. Tú tienes un buen empleo, pero ahora descubres que el sábado es el día santo del Señor y quieres guardar el sábado. Ya vienen los problemas. Pero hay una cosa, no te desanimes. El diablo te puede hacer sufrir un día, dos días, tres días, pero hay un tercer día. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo dio la carcajada y dijo, ahora sí lo vencí, se acabó. Al siguiente día, el diablo seguía dando la carcajada, ah, lo vencí, lo maté. Al tercer día, amaneció dando la carcajada y de repente la carcajada del diablo paró en seco porque la tierra se abrió y Cristo resucitó. El diablo se puede reír de ti hoy, se puede reír de ti mañana, pero al tercer día va a tener que tragar la carcajada porque Dios puede permitir que el diablo te haga sufrir un día, dos días, tres días, pero llega el momento en que Dios te va a devolver todo lo que el diablo te quitó. Así fue con Job, le quitó la hacienda, le quitó los hijos, le quitó el dinero, le quitó todo, la esposa prácticamente, le quitó todo. Pero cuando llegó el momento, Dios le devolvió todo y se lo devolvió en doble, el doble de hacienda, el doble de dinero, el doble de camellos, el doble de ganado, el doble de hijos, lo único que no le devolvió en doble fue la mujer. Pero todo lo demás le devolvió en doble. Dios es grande, querido. Cuando venga el dolor a tu vida, no te preocupes, ¿por qué sufro? Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. No, querido, Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado. Él tiene un plan para ti y ¿sabes por qué muchas veces permite que el dolor llegue a tu vida? Porque es la única manera de purificarte a ti mismo. A veces es en el dolor que aprendes a ser paciente, en el sufrimiento, en las lágrimas, aprendes a depender de Dios y esta vida cristiana es dependencia de Dios y esa disciplina de aprender a depender de Dios muchas veces solo con el dolor. Vamos a seguir leyendo. El siguiente versículo, versículo 8. ¿A quién amáis? Está hablando ¿de quién? De Jesucristo. Porque dice que vuestra fe va a ser recompensada con gloria, honra, alegría, ¿cuándo? Cuando Jesús venga, cuando Jesús venga, Jesús, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿Tú vives con Jesús hoy? Sí, pero no como los discípulos que pudieron verlo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, bienaventurados los ojos de ustedes que pueden ver lo que los profetas quisieron ver y no pudieron. Se estaba hablando del mismo. Los profetas siguieron a Jesús solo por la fe. Nosotros hoy también lo seguimos solo por la fe, pero los discípulos tuvieron un privilegio único, ellos lo vieron físicamente. Pero aunque nosotros no podamos verlo físicamente, igual podemos verlo a través del estudio de la Biblia, de la oración y trayendo una persona para Cristo, estamos conviviendo con Jesús. Pero aquí el asunto es, ¿quién escribe este? A quien amáis sin haberle visto. ¿Quién escribe este versículo? Pedro. ¿Y Pedro lo vio? ¿Y lo amó? ¿Y por qué lo traicionó? ¿Ustedes se acuerdan que después de la traición Jesús ya había resucitado y los discípulos estaban en la playa? Y el pobre Pedro cuando Jesús apareció en la playa estaba mirando para otro lado avergonzado. Ay, ¿qué me va a decir? Lo he traicionado porque después de la crucifixión ya no lo vio. Ahí se encontraron en la playa con Jesús resucitado. Y Jesús apareció y Pedro, ay, Señor, en algún momento me va a llamar a parte, me va a dar una bronca porque lo traicioné. Y efectivamente en un momento Pedro se acercó, Jesús se acercó y Pedro dijo ahora viene la paliza y Jesús le hizo una pregunta, ¿Pedro, me amas? La última cosa que Pedro imaginaba era esa pregunta. ¿Me amas? Sí, Señor. No, 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 Pedro, ¿cómo sí, Señor? Te estoy preguntando si me amas. Sí, Señor. No, no, calma, calma, ¿por qué tanta prisa? No me has entendido. Te estoy preguntando si me amas. Y ahí él se dio cuenta de por qué Jesús le preguntaba eso. Y comenzó a llorar y dijo, Señor, yo sé, tú sabes todas las cosas. Tú no tienes ninguna razón para creer que yo te amo. Te he fallado. Pero me das la oportunidad de amarte. Y Jesús le dijo, claro que sí. Y todavía te voy a confiar una misión, predicar el Evangelio. Y algunos días después, Pedro se levanta para aplicar un sermón y bautiza tres mil personas. La pregunta esta noche es tú quieres resistir en la prueba cuando el dolor venga no quieres traicionar al maestro. Entonces, la pregunta es tú amas al Señor Jesús porque Pedro después, después de haber pasado todo eso, dice a quien amáis sin haberla visto. ¿Por qué dice a quien amáis sin haberla visto? Porque él sí lo había visto. en quien creyendo aunque ahora no le veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que Pedro está diciendo es tú aunque no lo veas físicamente lo puedes amar. Y Pedro cuando se levantó se arrepintió y le dijo a Jesús que lo amaba dice la tradición la Biblia no dice eso pero la tradición dice que él fue crucificado y cuando lo iban a crucificar él dijo no soy digno de ser crucificado como mi maestro crucifíquenme de cabeza para abajo y lo crucificaron de cabeza para abajo. No hay prueba bíblica para decir eso pero la tradición dice sea como fuere sabemos una cosa después de transformado por el poder de Dios él ya no tuvo miedo de morir por Dios. Oh querido Dios tiene un plan muy muy bonito para tu vida. Las tristezas y dolores que llegan a tu vida tienen sentido pero tienen sentido cuando tienes fe. hace muchos años atrás en la ciudad de San Pablo los jóvenes de una iglesia fueron a participar de un congreso en el sur del país 40 jóvenes miembros del coro de la iglesia y el sábado en la noche terminado el congreso regresaban para San Pablo y el ómnibus se chocó sabe que los jóvenes venían cantando himnos los himnos del coro venían cantando en el ómnibus y el ómnibus se chocó contra un camión cargado de fierro de construcción y el fierro los atravesó así los hizo como como los peruanos me van a entender como anticuchos los atravesó 22 jóvenes murieron al día siguiente los periódicos publicaron una noticia un periódico atrevido publicó así ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿por qué no los cuidó? es que el dolor es un misterio ¿sabes? tal vez en este momento tú te preguntes ¿dónde estaba Dios cuando mi hijito de tres años murió? ¿qué culpa tenía mi hijito para morir como murió de leucemia? ¿qué mal había hecho? es que no necesitas hacer mal para sufrir el diablo se deleita en hacerte sufrir pero el dolor es como el fuego sobre el oro o te purifica o te destruye interesante que entre esos jóvenes que habían muerto había una chica que hace seis meses había sido bautizada contra la voluntad de sus padres ella tenía 22 años una joven el día que se bautizó el padre le dijo mira olvídate que yo soy tu padre que tú eres mi hija lo peor que podría haberme sucedido en la vida que tú traicionaras la fe de tus padres de tus abuelos de tus bisabuelos pero la niña no había conocido solo la teoría del evangelio sino que el evangelio se había hecho carne en su vida de tal manera que ella se volvió una hija tan dulce tan cariñosa pero la madre y el padre nunca aceptaron el calor el cariño el amor de la hija aquel viernes de tarde en que se iban para el congreso ella fue a despedirse al papá y le dijo mira papá me estoy yendo a Curitiba con los jóvenes de la iglesia y él le dijo ¿y qué me avisas a mí? tú no haces lo que te da la gana tú no te metiste a esa iglesia tú no tú no te bautizaste ¿qué vienes a avisarme que te vas? tú siempre haces lo que te da la gana vete a donde quieras y ella le dijo sí papito pero yo vine a darte un beso me voy y cuando se acercó para avisarlo el padre retiro el rostro dijo no quiero nada y en el camino de vuelta la niña muere sabes que los hijos de Dios también morimos en accidentes entonces cuando te pasa un accidente ¿dónde estaba Dios? Dios está en el mismo lugar Jesús dijo que cuando la lluvia cae moja a los justos y a los injustos y cuando el sol alumbra a los justos y a los injustos estamos en un mundo de dolor ese padre hizo tanto escándalo en la iglesia ¿sabes? el día del sepultamiento 22 cajones estaban ahí y mientras sepultaban a los jóvenes los jóvenes sobrevivientes que habían salido del accidente cantaban sus amigos estaban siendo enterrados y ellos cantaban lloraban las lágrimas caían pero cantaban lloraban porque tenían tristeza cantaban porque tenían esperanza es que los seres humanos que aprendemos a confiar en Cristo somos capaces de cantar en medio del dolor mientras que el padre estaba destruido ahí ¿sabes? y cuando llegó el momento de bajar el cajón de la hija él se arrojó y decía entiérrenme con ella quiero morir y abrazando al cajón le decía mira hijita el viernes me quisiste dar un beso y yo no sabía que era el último beso y te rechacé por favor perdóname quiero morir quiero morir quiero morir fue una escena triste dramática cuando sacaron al padre terminó el entierro todos se fueron el hombre se quedó solito junto a la tumba de su hija y la mejor amiga de su hija que salió viva del accidente que fue justamente la que la llevó al evangelio al conocimiento de la palabra de Dios ya cuando se estaba yendo volteó y vio que el papá de su amiga estaba ahí junto a la tumba y dijo voy a volver yo sé que él no quiere hablar con nadie pero voy a volver y volvió y se paró junto a él y él la miraba ¿qué quieres? le dijo mira su hija va a resucitar ¿qué? su hija va a resucitar ¿cómo va a resucitar? porque la palabra de Dios dice y te voy a leer aquí porque él le había dicho yo no entiendo yo no los entiendo ustedes ustedes son locos yo estoy aquí destrozado mi hija muerta y ustedes cantando ustedes son locos ustedes no tienen sentimiento y pues la chica le dice sí señor pero usted se dio cuenta que nosotros no solo cantábamos también llorábamos llorábamos porque nos da tristeza que nos estamos despidiendo en esta vida pero cantábamos porque tenemos la esperanza porque su hija va a resucitar y yo la voy a abrazar a mi amiga pero ¿cómo va a resucitar? y entonces la hija agarró el texto bíblico y le dice aquí está cuando suene la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero su hija va a resucitar porque murió en Cristo y ese hombre que estaba derrotado abrió los ojos así dice ¿quiere decir que mi hija va a resucitar? sí señor ¿quiere decir que yo la voy a poder ver? no sé señor ¿cómo no sabe? no dice que va a resucitar va a resucitar pero entonces la voy a ver ahí no sé ¿pero cómo no sabes? porque dice los muertos en Cristo mi pregunta es ¿usted está en Cristo? si usted está en Cristo la va a ver la va a abrazar va a vivir eternamente con ella pero si usted no está en Cristo ¿y qué hago para estar en Cristo? porque yo quiero abrazar a mi hija ella le dijo abra su corazón aquí dígale que ama a Jesús que quiere caminar con Él que quiere estudiar su palabra y tú sabes y tú sabes que ese hombre se bautizó la esposa se bautizó los hijos se bautizaron yo solo imagino el día de la resurrección cuando la niña resucite transformada para vida eterna y ve a venir a abrazarla a su padre a su madre a sus hermanos todos vestidos de vestiduras blancas y corona de justicia en la cabeza y la hija diga ustedes que me persiguieron que me maltrataron por causa de la fe ustedes están y el padre les diga hija tal vez si tú no hubieras muerto nosotros nunca nos hubiéramos rendido a Jesús el dolor no llega sin motivo el dolor tiene un motivo el dolor llega para purificarte a veces llega para sacudirte para hacerte pensar por eso la biblia dice hoy es el día de buena nueva hoy es el día de salvación y por eso te voy a hacer una invitación esta invitación no es para los miembros de iglesia bautizados porque ustedes son días pues ya se levantaron ya fueron adelante entregándole la vida a Cristo esta invitación es para ti querido que estás estudiando la palabra de Dios estás conociendo el evangelio esta noche has recibido la invitación de un amigo de un vecino de un compañero de trabajo de un pariente y has venido esta noche pero esta noche quieres decirle Señor Jesús yo te yo quiero amarte yo te entrego mi vida yo quiero estudiar más tu palabra yo quiero conocer el evangelio yo quiero prepararme para ir al cielo cuando tú vengas para ir al cielo ¡Suscríbete! Em có biết câu hề về phương hồng đẹp nắng Tình mình càng nồng tháng cho bao ước vòng trao sơn Giữa trong tim tôi màu hồng không phai thôi Xuân mùa hẹ tới ta nhớ nhau luôn vừa hơi Lòng vẫn hay buồn vì đường thay bên đôi trắng Người dối gian Dẫu là thế vui cho những người yêu tình yêu Càng xót xa nhiều Trong tiếng hát nghe thương hồng là hoàng hồng Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn